¡Suscríbete al canal! De felicidad, de alegría, como de orgullo. Ya estamos a punto de dar inicio a nuestra super pasarela en la plataforma más importante de moda que tiene Colombia, que es Colombia Moda 2019. Acá se ha establecido todo el orden, nosotros lo llamamos el Line Up. Es una ventana para darme a conocer. Puedo encontrar en otros diseñadores experiencias, tendencias. También un poco de, como una adrenalina muy rica. Y escuchar este... Acabé de entrar a Pasarela, super feliz. Primera vez que estoy en Colombia Moda. Espectacular. Acaba de terminar la Pasarela de la Fundación Universitaria del Área Andina, Maxi Retro, en Colombia Moda 2019, que además está cumpliendo 30 años. Salió espectacular. Lloré la felicidad de ver al final a todos mis estudiantes, 50 estudiantes, 21 de Pereira, 29 de Bogotá. Felices, orgullosos de este trabajo tan, tan importante durante un semestre, con docentes, con directivas. Muchas personas trabajaron para que pudiéramos estar aquí. Me parece que es de aplaudir el trabajo de todos los involucrados. Fundación Universitaria del Área Andina.